Nuestro paisaje, queremos verlos reír porque no hay muchos motivos para andar riéndose. La vida no está como para decir... ¡No sabés! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No puedo parar de reírme hace meses! ¡Hace meses! ¡Y lo echaron! ¡Estoy quitado! ¡Y le dicen! ¡Y le dicen! ¡Y no te voy a pagar esta decisión! ¡Me duele la falta! ¡No! ¡Y entonces yo! ¡No! ¡Y si no tienen para el pasaje, jodete! ¡Y hice cinco cuadras de cola para la suba! ¡Y yo no pude cargar! ¡No, yo no hice carne! ¡Querés comer! ¡Ay, buenísimo! ¡Milanesa, querida! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá, escuchá! ¡Escuchá! 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 ¡Escuchá el camisero! ¡El camisero me está notando en una librerita! increíble bienvenidos chicos todo lo que tenemos es para ustedes para que nos debiste pasarla bien reírnos no me acuerdo y me muero no porque el nene me dice milanesas a caballo a caballo a caballo a caballo y mi marido tuvo que meter el auto lo vendio mal lo quemo porque no le alcanzaba que buenísimo se va a pagar viste que vino la patente donalo boluda no 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 la patente tremendo nos mato nos mato entre el estacionamiento y la patente no pudimos tenerlo mal no 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 seione bienvenidos chico Vamos a brindar, claro, chicos, que no te caiga. ¡No tienes ni para brindar! ¡No tienes ni para brindar! ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Vos sabés que a veces me ríe y parece que estoy llorando? Es al límite, es al límite. Límite, 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 límite. Chicos, hoy 20 de febrero, día del... ¡Cumpleaños de Juan de Natales! ¿En serio? ¡Ay, le quiero mandar un beso grande a mi amigo, compañero de toda mi vida, Juan de Natales, después lo voy a llamar por... Salí de torta. ¿Quién de torta? No, salí de dentro una torta, digo. Ah, no, salí de torta y pensé que me iba a poner una vinita. Bueno, también. Che, salgo de torta esta noche. Por ahí a Juan le gusta la escena. ¿Por qué no? ¿A quién no? ¿A quién no? Digo yo. Si le dejan participar, mejor. ¿Al hombre le gusta mucho la mujer que juegue con otra chica? Sí, mucho más que si el hombre juega con otro hombre. No, claro. Hoy también es el cumpleaños de Mavi Autino, así que le vamos a mandar un beso muy, muy, muy grande. Pero hoy, 20 de febrero, es el día del... Del gato. ¡Wow! Les quiero saludar, mandarle un beso, no pude. Bueno, entré pero no lo había visto. Bueno, le mando besos. ¿A quién vas a nombrar? ¿A quién vas a nombrar? Ya nunca nombró a nadie. No, 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 no. Lo saludaste. Pero la saludaste. La saludo a las chicas, por favor. Por favor, siempre saludos a los gatos que tanto bien y alegría nos dan. Sí. Muy bien. El gato es alegría, chicos. El gato nacional. El gato... El gato es todo ganancia. Es todo ganancia. El 20 de febrero se conmemora el Día Internacional del Gato, sin embargo... Ah, mirá, esta jornada es celebrada en otras dos fechas a lo largo del año. Pero ¿cómo puede tener el gato? ¿Cuántos días tiene el gato? Y si tiene siete vidas puede tener... Ya, puede tener varios días, es verdad. El Día Internacional del Gato se conmemora... Acá empieza la noticia, ves todo lo demás. Lo tiran, mirá. Anda rompiendo, anda rompiendo. Se lo voy haciendo ya si aprenden. Es el 20 de febrero. En honor al gato. ¿A qué gato? ¿Qué gato? A Macri. No tengo la más puta idea. Peters. No, al gato presidencial Sox Clinton. ¿Eh? Una de las mascotas del expresidente estadounidense Bill Clinton, el que te llenaba el vestido de huasca. Ah, sí. Era ese, ¿no? Sí, sí. Digo, para que lo recordemos, porque capaz que uno no se acuerda de las cosas que hizo un presidente, pero sí se acuerda de los hechos más bien... Pintorescos. Pinto, pintame, pintame de chechona. Pintame en el Oval. Pintame toda de chechona. Pintame la camisa. Bueno, que ya guardó el vestido. Ojo, ojo con esas cosas. Chicos, siempre que no guarden nada, que nadie guarde ninguna chechona, guarde de ningún lado. Que no acabe si puede. ¿Qué te estás guardando? Una chechona. En una bolsita. Sí, me estoy guardando todo en una bolsa, porque todo esto es evidencia, señor. Cuando decimos Clinton, decimos Lewinsky. Sí, Mónica Lewinsky. Claro, Mónica Lewinsky, Bill Clinton. Pero el Día del Gato no es por ella. Es el gato de él, que se llamaba Sox Clinton. Gobernó del 93 al 97, del 97 al 2001. Se volvió el animal más famoso del mundo y murió en el 2009. Mirá. Bueno, esto sería el 20 de febrero, el gato de Bill Clinton. ¿A quién le interesa? Nosotros tenemos unos gatos nacionales. Que son del... Pero la mejor estirpe argentina están nuestros gatos. Creo que estamos comunicados con Issa Urralde en este momento, con el arte testimonio. ¿Dónde está? ¿En qué yate? En alguno. ¿En qué agua? ¿En qué agua se andará? Bueno, pero mirá lo que son. Nuestros gatos son lo mejor del mundo mundial, chicos. Yo quedé impactado con la noticia de que para que sepan que vos sos gatos, tenías que estar abrazado un cisne de hule. ¿Te acordás? Claro, en un momento tenías que sacarte fotos en una pileta prestada, porque las chicas nunca tienen pileta propia. Hola, buen día. Y agarrada a un cisne de hule que te habían traído de Miami. Al cogote del cisne, abrazada. Bueno, no obstante, el 8 de agosto también se estableció como el Día del Gato. Esto en el 2002, por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, por las siglas. En inglés, para llamar la atención sobre los derechos de los animales. Yo pondría dos días. El Día del Gato y el Día del Gato con relación. Ahí entrarían los otros gatos, digamos. Pero esos gatos no siempre tienen relación. Son petes rápidos en una oficina. ¿No hay relación? No, la relación es después laboral. No la bailamos. Es pete rápido. Oficina, trabajo. ¿Cómo es? Es pete veloz. Es pete veloz. A su vez, la fecha coincide con la época de mayor fertilidad en el hemisferio norte, parece. Que en agosto hay más fertilidad. Porque agosto es veranito. Claro. ¿No? Por último, tres fechas para el mismo gato. Oh, Dios mío. Es que el gato te da todo, chicos. Mucha fecha para el gato. Mucha fecha para el gato. El 29 de octubre se festeja el tercer día dedicado al gato. ¿Por qué? Creado por la experta en mascotas Colin Pouch o Paige. Para promover adopciones felinas y para fomentar la cultura de la tenencia responsable y convivencia armónica con los animales. En realidad se trata del Día Nacional del Gato en los Estados Unidos. Chicos, con los gatos, los mejores gatos son los argentinos. Sí, lejos. Entonces, dejémonos de joder de estar festejándole la fecha al gato de Bill Clinton, al gato de la poronga de no sé quién. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Esta le falta a Kuldo, pero tampoco. Debe tener sus artes. Pero mirá, pero mirá lo que es. Le fue bárbaro. Son divinas todas. Bueno, siempre es la misma. Oh, estamos mirando mientras ustedes están escuchando la radio. Si lo ven por YouTube, van a ver fotos de chicas hermosas. Chicas, chicas bellas. ¿Qué es lo que...? Con ese culo que tenés. Mejor ponete a trabajar y no a buscar viejos que te lleven de viaje, boluda. Me quiero matar. No te pongas mal. Soy lo menos. No soy boni para puta. Me estás llorando el gato. Un beso, boluda. No te pongas mal. No te pongas mal. Igual me quedé pensando. Vieron que ahora esta cosa de la tenencia responsable de los animales es algo que yo creo que nace con el ser humano. Yo creo que las personas... Yo creía que las personas, nada, ¿por qué castigarían a un animal o maltratarían a un animal? Es ridículo. Es como te criaste. Pero sucede. Pero sucede. Pasa con los hijos también. Los niños también son crueles con los animales. Vos viste que cuando se ven casos de chicos conflictivos, empieza siempre la maldad, empiezan a ejercerla con animales. Sí, claro. Mi primo Rodrigo le sacaba la caca con una cucharita. No, no, no. Te pido por favor. Te pido por favor. Crueldad animal. No, pero ya... ¿Cómo? No quiero. Estoy tomando el café con leche. Y vos estás hablando de... No, me sacaba así. No, callate. Igual tengo... Lo voy a decir, y yo sé que es totalmente incorrecto lo que voy a decir, pero a mí me la chupa decir algo incorrecto. Nunca me importó. Me tiene un poco hinchada las pelotas esa gente que no para de decirte, ay, adopta, no compres, adopta, adopta. Yo sé que está todo bien y que hay que adoptar animales y que hay que adoptarlos y que hay que comprometerse, como hay gente que está comprometida, no, comprometidísima con el tema. Sí, claro. Pero dejá de vivir al resto como se le canta el horto. Sí, claro. Dejá de vivir al resto como se decía. Si viene un señor y se tiene ganas de poner 24 mil millones de pesos para comprarse un husky porque se le cantó el ojete, déjalo vivir. Le pasó a Ricardo Darín el año pasado. ¿Qué le pasó a Darín? Yo lo conté, creo. El chabón se saca una foto con su perrito de raza, una mascotita chiquitita así. La gente es fundamentalista de la mierda. Empezaron a putear. No puedo nada. Sí, no puedo nada. No importa, Ricardo. Íbamos a sacar por el gato. ¿Y la gente qué le dijo? La gente lo reputeaba y le decía eso. ¡Pico de puta! ¡Adoptá! Claro. Y el chabón terminó poniendo, che, disculpen que me haya sacado una foto con mi mascota. ¿Por qué? No sabe lo que lo puteaba. Pero tiene razón. Una fotito, nada más. Pero tiene razón. Si a vos se te canta el ojete, tener un gato o un perro o lo que quieras tener y lo querés comprar, te lo regalaron, o sea, y no fuiste a un refugio a sacar un animal que seguramente lo necesitaba. Bueno, mi amor. Está bien, no lo maten por ello. No lo maten. Estás criando un perrito. Es como que todos tuviéramos que ir a adoptar niños. Claro. No es obligatorio adoptar niños. No los tengas. Claro. Adóptalos. No tengas hijos. Adoptá, adoptá, adoptá. Bueno, el tema de los gatos y los perros no rompan más los huevos. Si uno quiere tener un perro, un gato, comprarlo o lo que sea, dejen a la gente vivir. Porque esta cosa de que... Yo creo que tiene mucho que ver con las redes. Esto de que todo el mundo puede opinar de cualquier cosa. Cualquiera opina sobre cómo vivís y a quién carajo le importa tu opinión. Pensalo dos segundos. Adopta. Mirá. Dale. Recuperamos el perrito de la calle, te lo recomiendo o qué. Mirá este perrito. Ay, me encantaba cuando el negro fantoma se sacaba y hacía el perrito. Mirá, tengo un perrito, decía. El canichechot. El canichechot. Porque lo hacía con los dos huevos, se ponía como los dos huevos. ¡Ay, el perrito! ¡Ay, el perrito! Me encanta. Igual estamos viviendo en la década del gato, porque el gato se puso de moda el felino. Te digo, ¿viste? Mirá vos. Los gatijos. Los perrijos. No, ¿qué? Vos no tenés gatijos. No, no. Yo no tengo más perras. Se han muerto las dos. No sé si voy a volver a tener. Me encanta. Me encanta tener este. Me encantan los animales. Pero no tengo locura. No tengo locura. Y dejo que la gente viva como se le canta el orto. Claro. Trato de que la gente, de no imponerle a los demás, adoptá, comprá, tené, tené un perro. Digamos, cada uno que viva como quiera. De eso se trata la libertad para mí. Sí. ¿No? Dejar a la gente elegir. No impongas. Claro. No impongas tu amor. Pero bueno, hay gente que necesita constantemente demostrar que es buena, poniéndose todo el tiempo a decirte cómo tenés que vivir y cómo tenés que adoptar al perrito y cómo tenés que adoptar al gatito. Bueno, déjame de romper las huevas, porque si yo no tengo ganas de adoptar ni perrito ni la comida, Tito, no me rompa más las pelotas. ¡Pajarito, tortú! No, las tortugas están prohibidas. Están prohibidas. Están prohibidas. Pero todos tenemos una tortuga. Sí, sí. Que se nos escapó en algún momento. ¡Che! ¡Uy! ¿Qué? ¡Qué lindo! Parece que salen en pareja. ¿Ustedes hacen salidas en pareja? ¿En qué sentido, Elizabeth? ¿Por qué hablábamos de esto? Ayer lo hablábamos con... Mirá qué divina esa perra, por Dios. Mirá. Me encanta. ¡La quiero adoptar! No, no, no quiero adoptar nada. Este... No. Hablábamos de... Las salidas en pareja. Las salidas en pareja. Esa gente que vos decís... ¡Ay, no! ¡Qué lindo que es salir! ¡Ah, no, no! Lo hablaba en otro lugar. No lo hablé acá. Sí. Bueno, perdónenme, chicos. Voy a muchos lados. Voy a muchos lados y hablo en todos. Voy a muchos lugares. Y hablábamos de eso. De qué horrible que es salir en pareja. Sí. Salimos los cuatro. A no ser que te lleves bomba de toda tu vida. Pero si no, en serio tenemos que salir con pareja. No. Salir siempre en pareja es un embole. Pero después está... Es parte de la rutina... Yo te digo... Es parte de la rutina matrimonial. A ver, ¿cómo es? La parte de la rutina matrimonial es bueno. Hacemos un cine, hacemos un cine. Hacemos un teatro, hacemos un teatro. Ahora, no es hacemos un cine, un teatro, un cumpleaños, una salida al supermercado... Nos vamos de vacaciones. Yo les digo cómo termina eso. Sí. Cuando uno está siempre con otra pareja. Y van juntos a todos lados. Y las vacaciones las pasan juntos. Y el asadito del domingo es juntos. Y vos sos el padrino de uno de los nenes. Te terminas culiando a la mujer. Ya te lo digo ya. Ya te lo digo. Apruebo esa moción. Ya te lo digo. O las chicas empiezan a tortilleriarse entre las dos. O los tipos terminan poniéndose el pito... Trincate a la mujer de tu amigo. Que te sobe digo. Claro. Trincate a la mujer de tu amigo, chicos. Ahí va. Trincate a la mujer de tu amigo. Para eso no hay castigo. No hay castigo, chicos. Y ya se conocen tanto, aparte. Hostia. Mucha necesidad de salir tanto en pareja. Yo conozco casos, y no voy a dar nombres. No. Conozco casos de tantas salidas juntos. Tanto viajes juntos. Tanto ir atados juntos. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Pija culo, pija culo, chum. Listo. Basta separación. ¿De los cuatro? No, se separaron. ¿Pero todos? ¿Las dos parejas se separaron? Las dos parejas se separaron. Claro, obvio. Y quedaron unos con los otros. Claro, claro, claro. Bar Británico. Yo salía con una chica muy bonita que tenía... El británico no era para salir con chicas, era para ir a charlar. Pero estaba en una época de... Sí. Esquina hermosa que no está más. Bohemia. Bohemia. Salía con una chica... Ya se rompió la tele. Salía con una chica que era muy bonita, que a su vez ella tenía una chica que era muy bonita. Eran amigas muy lindas. Y un día salimos con la amiga y el novio que era muy bonito también. Ah, toda gente linda. Qué lindo toda gente linda. Menoso. Pero en ese momento estábamos compartiendo una mesa y yo empiezo a sentir la sensación de que me empieza a gustar mucho la amiga de mi novia y empiezo a notar que a mi novia... Le gusta mucho el amigo del novio de la amiga. Y habíamos... Qué hermosura. Pero qué lindo. Y habíamos quedado cruzados. Qué lindo. Pero qué lindo. En el diálogo. Muy bien. Entonces había un diálogo en una pareja y un diálogo en una pareja. ¿Cómo terminó el asunto? ¿Cómo terminó? Trincate a la mujer de tu amigo. No, no era el amigo, pero era la amiga de mi novia. Trincate a la amiga de tu novia. Pero sabiendo ella la situación... No, con el tiempito, al tiempito. Después yo me entero que mi novia en ese momento había trincado con... Se armó un cruce. Se armó. Inevitable. ¿Se perdonaron? Sí, no había nada que perdonar. Claro, viste que hay relaciones que no son tan importantes. Hay relaciones muy importantes donde ya está, es coger. Tampoco se va la vida en eso. Tampoco, viste, cuando uno dice... Ay, no, porque... Tampoco se te va la vida. Nada. Te das una ducha y se terminó. No, no puedo... Ahora no puedo tener relaciones en la misma cama donde estuviste con otro. ¿Pero por qué? Pero si vos te cogiste al amigo de mi novia. ¿Por qué? No, no fue así. No. Bueno, parece que salieron en pareja Luisiana Lopilato con Michael Bublé. Sí. Que es una linda pareja. Hermoso. Recuerden porque también, de nuevo, con esta la gente fundamentalista de cualquier cosa, cuando veían agresión en cualquier cosa. Que la empujó. Cuando veían agresión, cuando veían de pasar a bancarse vidas violentas con tipos violentos durante años, de golpe, cualquier cosa que era... ¿Qué hacés? Violenta. Entonces ahí directamente... ¿Vieron cómo la trató? ¿Vieron cómo me trató? ¿Vieron lo que me hizo? Sí, te lo sacó. Hacé una seña. Hacé una seña, Luisiana Lopilato. Entonces ahí, las fundamentalistas de ver violencia en cualquier lado, empezaron a ver que él era violento con ella. Fundamentalistas del teclado. Qué buena banda. Dejen vivir a la gente. Dejen vivir. A lo cual ella tuvo que salir a decir, no, no pasa. Le ponían mensajes que le decían, hacé una seña. Sí, claro. Si él te está maltratando. Sí. Porque él en algún momento la agarró. Sí, fuerte. Uno en las parejas se trata de formas que no son siempre las ideales. O sí. O no. O no. O vos en tu casa no. O vos en tu casa te tratás todo. Dale. Mi amor, mi cielo. Dale. Dale, boludo, tráemelo. Si todos los días decís mi amor, mi cielo, sos un asesino serial. Claro. Yo sospecharía. Bueno, ¿saben con quién salieron? ¿Con quién? ¿Con quién? Ahí sí me gustó. A ver. Arriba, ¿no? Arriba, 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 ¿eh? Con el príncipe Harry y con Meghan Markle. ¡Ah, bien! Me encantó. Está bien. Está bien. Qué buena junta. Ahí también podríamos cruzarle, ¿eh? Qué lindo pa'l cruce. A mí me da bronca que quedó acá el hermano Darío Lopilato. Quedó acá y en la otra. Haciendo teatro está. Sí. Pero la otra todo. Todo. Sí, bueno. Pero te tenés que enganchar un bublé mujer también. Ahora, cómo le gustan los colorados también, ¿no? Porque es todo rubio colorado. Y son de ahí. De esa zona. De esa zona. Bueno, parece que se unieron a la pareja real durante su visita al campo de entrenamiento de los Invictus Games en Vancouver. ¡Oh! Y ahí sí se pueden desear la del otro y el otro, ¿eh? No sé. Porque son muy lindos los cuatro. Sí, pero ahí es... Va Quilombo. Ahí es Quilombo. Ahí te... Enseguida te enterás. En cambio, si sos... Si... Esto pasa en Etuzangó. Y vas a la vuelta y vas a... Es como... Es más difícil. O sea, el hiper famoso no tiene un lugar donde puede... Acordate cuando le pasó al Icardi con la China Suárez. Yo trabajé con él. Que había ido, que tuvo que inventar, que se fue al hotel. Y entonces él tuvo que cambiarse el nombre para entrar a un hotel. Ni siquiera se la cogió encima. Ni siquiera se la cogió. Para eso es lo que le dijo a Wanda. Sí. Creámosle. Yo viví... No voy a dar nombres, obviamente, pero yo viví salida en el baúl de Boliche. Marcelo. 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 No, no, no. Era un compañero. Era un compañero. Un último momento. La puta que te pasa. Cuenta Estugres en un programa de radio que el famoso conductor Marcelo Tinelli salía de algunos lugares escondido en el baúl de un auto. Ampliaremos. Algún día. Algún día ampliaremos. No se va a ampliar nunca eso. No se va a ampliar. Pero bueno, se suele... Bueno, se hacía eso. Susana contaba de Cacho también. Susana. Yo conozco historias de actores y actrices. Sí. Baúl. ¿Cómo salís, boludo? Baúl, actriz, actor. Sí, siempre. ¿Cómo salís, sino? Sí. Del lugar donde hay más gente, ¿no? Sí, claro. Y vos querés irte con esa persona. O estás en el medio de una separación. Y que no podés... No podés. Me estoy acordando y me... No, no te pongas así. Me quiebro. Y vos no tenés baúl, además. Un camioneta se nota. No, tiene un baúl. No, tiene un baúl. Hasta heladera tiene el baúl. Ahí se reunió... Tengo una heladera para vender. Se unieron a familias de veteranos de las Fuerzas Armadas canadienses. ¡Ay! Se unieron a las familias de veteranos de las Fuerzas Armadas canadienses y ex alumnos del Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest en Vancouver. ¿Qué me pongo para ir ahí? Invictus es una pastilla como el Viagra. Un perfume. No tengo nada más puta idea, gordo. Durante el evento, el Duque de Sussex participó en una sesión de curling. ¡Ah! Me vuelvo loca. Curling. ¿Qué es curling? El de los tres chiflados. No. ¿No vieron cuando... ¿Vieron que hay uno en los Simpsons que juegan con... Que van haciendo así... ¡Ah! ¡En el hielo! 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 ¡Ese coso redondo! Es hermoso. Es la tirada del disco ese. Y el de adelante va barriendo para que no ejerza... Claro. Y el de adelante barre, 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 barre. Sí, sí, sí. Me vuelve loca. Ese es el curling. Yo creo. Sí, 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 sí. Ese no es uno de los tres chiflados. Es el curling, es el curling. Curling es el curling. O es larring o es mowing. O es curling. Bueno, parece que él en una sesión de curling en silla de ruedas, a mí igual me pone nerviosa. Si vos no usas silla de ruedas, dejá de hacer que andas de silla de ruedas. Dejá de impostar. Claro, sos un impostor de silla de ruedas. Con Michael Bublé, iban los dos. En silla de ruedas, haciendo curling. No sé quién hacía tiki 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 y quien tiraba. Seguro barriendo. No. Eran entre los dos. ¡Escuchá lo que se te habla! No te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. Mirame. Mirame y seguí la conversación. Dénme los audios si no me entendés. El curling es muy famoso en esos lugares pero es como un deporte tremendo. Lo aman. Lo aman. Pero ¿cómo no lo vas a amar? En los lugares de hielo. De hielo claro. Yo igual creo que todos los deportes de hielo son una maravilla Todo Todo Desde los que, bueno, hacer esquí Maravilloso Los que se tiran por esos túneles O los que van rapidísimo Esa es tremenda En la nave, no hay nave, sos vos la nave Sí, pero es una carcasa Es una carcasa y te metes por ahí adentro Ir tirado solamente por unos perros Haz que, ay no, perros no Adóptenlos, no los usen Los recomiendo En Caviagua hay unas excursiones maravillosas con los huskies Noche de luna entre las araucarias Si no, garchás ahí ¿Y por qué no vamos? ¿Cómo vamos los tres? Sí, porque entras en el trineo Bueno, mientras que Megan Y Luisiana Lopilato Animaban desde el margen de la pista Ellos jugaban ¡Dale amor! ¡Dale amor chis! ¡Amor chis! ¡Amor chis! ¡Bien gol! No hay gol ¡Bien gordo! No, pero me encantaría que fuera así Después el cantante canadiense desnumbró con su interpretación de My Way ¡Ay después se puso a cantar! ¡Qué salida! ¡Qué interesante! ¡Terminala con My Way! Otra vez ¡Daniel Curling! ¡Haceme el curling! ¡Haceme el curling! La verdad es que anda lindo el hijo de puta ¡I'm here! ¡Opa! ¡Es un sinatrita! ¡A dónde! ¡No te veo! ¡Mira cómo limpia Andrés! ¡Qué tal! ¡Music dear! ¡Harris! ¡Harris! Has been your mission Mientras él canta Lo podemos ver, eh En la cena En la cena Él estaba cantando Esta es una cena organizada Para conmemorar el evento Que se llevó a cabo En el marco de los Invictus Games ¡Dale con los Invictus! Ahí está, mirá Ahí lo tenés a Harry con el palo Que es como un bastón para ciegos Es como un bastón Y son muy de De ponerse A full Está grandote, eh Está grandote Está, mirá Los dos están Están muy contentos ¡Qué cago de risa! Y ellas dos Dicen ¿Viste tu marido? Bueno, tu marido parece mucho más interesante que el mío No creas No sabés cómo juega No creas Y vos argentinita Mirá cómo la pegaste Mirá, de casado con hijo La pasas mal en tu país No, ni idea No, ni idea Ni idea, la verdad Ni idea No sé Bueno, yo tampoco sé nada Dicen que sí Dicen que sí Yo tampoco sé nada de lo que le está pasando al principado Parece que tiene cáncer El Rey Sí Y ahí terminó la conversación De eso estaban hablando entre las dos Acá Harry Ahí está cantando My Way, Harry Con una voz de mierda Porque hacen lo mismo Qué genial que sería Canta vos también Canta My Way Canta vos también Mirá el otro como canta Por los X-Pistols Mientras cantaba uno Poné My Way por los X-Pistols No cante, Harry Cantate 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 la conversión de ¿No la tenemos? De Sidnicius Dale Bueno Dentro de Ahí está Ahí está Ahí está Cantando el príncipe Ahí está cantando el príncipe Harry ¿Por qué? ¿Por qué no se nos puede Ah, discúlpame Discúlpame Pero con la escoba Me pareció Que le pegó O que le hizo un coso Ah, le pegó a ella A ella Bueno, hace una seña Si te están pegando Bueno, estos juegos Fueron creados por el príncipe Y su asociación De veteranos Heridos O enfermos Ah, por ello Que participan De diversas modalidades Deportivas adaptadas Incluyendo Básquet En silla de ruedas Entre otros Durante su actuación Bublé Tuvo un gesto notable Al cambiar la letra De la icónica canción Para elogiar Al príncipe Harry Después de destacarlo Como un líder visionario El artista canadiense Expresó Sus mejores deseos Para la pronta recuperación Del rey Carlos ¿Mi papá tiene algo? Dijo Yo no me enteré Quien actualmente Está recibiendo Un tratamiento Contra el cáncer A mi muleta le cantó A mi muleta La primera reunión Entre las parejas Tuvo lugar Cuando la actriz Y el cantante Se unieron a la realeza Para cenar En un restaurante exclusivo De la ciudad de Vancouver Durante la velada Disfrutaron de una comida Excepcional Ay que rico que está esto No, no, no Saquemoslo de cantar Ya no podemos más No puede parar de cantar Hace dos horas Que está cantando Fue una comida Te digo excepcional Te digo Eran tres o cuatro Aperitivos elaborados Con productos locales ¿Sabes que tenía para comer? Tres aperitivos Y especies exóticas Que rico Incluyendo algunas De la India El chef Del establecimiento Detalló Fueron mucho Sumamente amables Muy, muy amables Pero claro La gente con clase Es amable La gente que Los más brutos Los que tienen mucha plata Que la hicieron rápido Y no tienen clase Son los que maltratan A los mozos Los que ¡Moso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mostro! ¡Eh! ¡Mostro! ¡Dale papá! ¡Gordo! ¡Dale vieja! Dale papá Te estoy llamando Hace dos horas No tiene nadie Pero la gente con clase Es amable Es que no tuvieron tiempo De tener clase Es que no tuvieron tiempo No tuvieron, claro No, 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 no hubo Tienen el billete nomás Pero Bueno, el chef dijo Que fueron muy amables Vinieron Conversaron con el personal De cocina En realidad Uno entra a la cocina Para ver que esté todo limpio Más que nada Mostraron mucho respeto Al dejarme seleccionar Los platos Sí, parece que pidieron gamba Y se la rebotaron ¿Eh? Porque son Estaban con la chilla No, ok ¿Vos estás bien, Carlos? A veces sí A veces no ¿No querés contar algo? No Como todo A veces sí A veces no Es cosa buena Es cosa buena Bueno, esa vez que no Sí, sí Y entonces entran a la cocina Entran a la cocina Para investigar Les pregunté Si tenían alguna Una alergia O preferencia alimenticia Otra que me tiene Las pelotas al plato ¿Qué? No Tu preferencia alimenticia Come lo que hay No Come lo que hay No me hincha Se terminó Megan no me come nada No, no Pero viste que ahora Te invitan a una fiesta Che, por favor Llenen en la parte De Veganismo Si son veganos Si tienen Si tienen colitis Si tienen Si pueden comer Pan Si no come No Y sabés que Si no puedo comer nada Me como un churrasco No tengo en casa Por favor No tenés Sintac Sintac Acá salme más Más ensalada Encidame ensalada No hay más Que son pelotudos ¿Sí? Sí, eso Te comiste todo ¿Vos? No, ¿y qué me vas a decir? Lo que tengo que comer Le digo a las chicas Le digo a las chicas Que preparen más Bueno, espero Sal Toma, acá tenés ¿Qué tipo de sal es esa? Sal común Sal común hace más La concha de tu madre Sal marina quiero La concha de tu madre La concha de tu madre Quiero sal marina ¿Qué te pasa? La concha de tu madre La concha de tu madre Pelotudo ¿Para qué hacer reuniones Si no tenés sal? Sal marina Te pedí Vení, vení La concha que no hay mirada Pelotudo Vení La puta que te falló Nervioso Recordemos que se había hecho vegano Porque la carne te pone violento Te pone violento Y comió ensalada durante todo Todo el asado pidió ensalada A los veganos que se traigan Es el cartelito Claro Vegano Traete Lleva Si sos vegano Llévatelo Llévate un rábano Llévate una Una hamburguesa verde Una remolacha Una hamburguesa hecha con lenteja No es mi problema Que vos seas vegano No molestes No molestes En serio Sos vegano No molestes Bueno, también si vos me ponés un cuadrito Para que yo llene Bueno, ahí está el problema No me pongas el cuadrito Claro, si me ponés el cuadrito Yo te lo lleno No, no Dejémonos de joder Bueno, le pregunté Si tenía alguna preferencia alimenticia Que yo le dije No, queremos adoptar un perrito Oh, no todo Un hot dog Todo, tienen todo Todo tienen Ah, el flaco Bueno, me encanta la comida picante Dijo Megan A Michael Bublé Le gustaban mucho los champiñones Mirá Por ejemplo Y a Harry le encantaban los kebabs Compartieron Ella no come No Ella no come Si no te da de comer Hace señas Si no te da de comer Porque ella La hermana es nutricionista La hermana de Luciana Ah, de Luciana Y no Para tener ese cuerpo No tenés que comer No tenés que comer La conchuda come muy picante Bueno Bueno, está bien Por favor Compartió Big Run Big En una conversación en People Contó todo Todo, todo, todo No cuentes más Querido Además El grupo degustó otros platos ¿Qué? Sí Crema de patatas al curry Bueno La tienen encerrada Por esta vez cerrada en el baño Luciana La hora de comer siempre fue un tormento Ay, la nacha Nacha, que rompe Dejaste de hinchar las pelotas Pequeñas tortitas de garbanzos negros Mirá Durante la cena Los duques demostraron su cariño Ya que Megan mantenía su mano izquierda En la espalda de su pareja Constantemente Lo estás sosteniendo porque se cae Porque se caía Te voy teniendo, gordo, dale Abrís una puerta y se va para atrás Soy su sostén Que soy su sostén Qué interesante, eh Ya van dos Y son una más linda que la otra Las noticias hoy, eh Grande, grande, Cano Cómo se divierten estas misyonarias Sí, claro Cómo se divierten los millonarios Y al terminar dividieron los gastos Qué lindo ser millonarios, chicos Ahora, qué distintas nuestras fiestas Porque nuestras fiestas no son así Nosotros nos juntamos todos en el patio de casa Así Y vamos trayendo Che, faltan dos sillas Es lo que más escucho Ya no hay masito Trae una banqueta Trae una banqueta Y uno se pone a sí mismo siempre El plato que está cachado El plato, claro El que es distinto Porque vos tenés El cubierto Nunca alcanzan los vasos Yo me pongo siempre Los cubiertos distintos El plato distinto Sí, sí Y la llegada Que es el desembarco del familiar Con las bandejas, ¿no? Claro Ayudame a bajar Dale, dale Uy, ¿a qué pasó? El accidente de Madonna En pleno show Que la cantante sorteó con... Es que llega una edad Pero les voy contando Ahí estamos viendo La diva sufrió una caída En pleno show La culpa es del que la arrastra Él es un hijo de puta Mirá como la arrastra Como... Él Él se cae, no Madonna No se cae Madonna Se cae él No trabajó nunca más Él es un pelotudo También... Mirá ella Lo tienen en culo Y en tacos altos ¿Cómo querés? Mamá, conseguí trabajo Dejé trabajar Lo tienen en culo Y en tacos altos Claro ¿Cómo querés? Claro, boludo Y encima está húmedo El escenario No puedo así Perdoname No se puede Lo sacaron del loro negro Sí No se puede Así no se puede Porque ella Chicos, ella está bárbara 62 tiene, 63 Sí, casi Es una bestia No, un poquito más me parece Mirá lo que es Algo le pasó en la rodilla No importa Se sentó en la silla Tiene una putita arriba Divina Nos damos unos besos Concha con concha Con la conchita le está sacando Está todo bien Trae en otra silla Sigue Se pone la pierna Y ahí va a entrar El cocinero El putito El putito con las... Con los zapatos Tacos alto en culo Tacos alto Haciendo fuerza Tacos alto en culo Haciendo fuerza Llevando a Madonna La tirás La terminás tirando No es culpa mía Ahí va Otra vez Ahí va a dar taco taco Me resvale Me resvale No te resfales Me resvale Es que es un problema Yo no creo que cualquier hombre Pueda usar taco alto chicos No Entiendo que hay una moda ahora Donde la pollerita El borsego El taquito Re contra va Perdón que vuelva a tu amigo Pero Tinelli lo llevaba con mucha elegancia Cuando iba en el baúl Tinelli No, no ¿Quién llevaba? Los tacos Los tacos alto ¿Te acordás que se disfrazaba? Que le agarró una época Que todos decíamos que se cogía a través Quería ser Ingrid Grudke Yo no recuerdo Quería ser Ingrid Grudke Bajaba con los tacos Para mí era Ingrid Grudke Unas plataformas así No, no me acuerdo No, no te acuerdas de nada No, la de los tacos no me acuerdo Pero sí Nosotros nos vestíamos mucho de mujer Y te estiliza mucho el taco Las piernas Las piernas son maravillosas Los técnicos pasaban y nos tocaban No, no me acuerdo Porque era El taco es maravilloso Y sobre todo porque si sos petiso Te soluciona la vida Así que estoy pensándolo Claro, pero no te pases No trates de llevar a Madonna No, no voy a llevar a nada Yo no me voy a poner en una silla A vos con tacos Y tratar de que me lleves Le ponemos tacos chaval Y que te lleve él Que te llame llevar A Chaval todavía yo me sigo Con la trocanterita Para toda la vida me quedó Descaderada, sí Para toda la vida me quedó La trocanterita La renga Bueno, uno de los bailarines Realizaba un paso En donde tenía que arrastrar A la reina del pop Quien estaba sentada en una silla Yo lo cuento acá Como está escrito Ustedes lo están viendo Uy, otra vez se cayó ¿Sabes que me duele el tobillo? No No veo, me duele el tobillo La cantante tiene Ella es lo más 65 años Estaba interpretando Open Your Heart Esa temita Es un éxito Que se estrella en el año 86 Y comenzó a reírse Del incidente Antes de continuar Y cómo no me voy a reír ¿Qué querés que haga? Ahora el chavo se las toma Ni siquiera la ayuda a levantarse Se va a la mierda Es que es la muerte del puto Se llama eso Nunca más Los videos del momento Comenzaron a circular rápidamente Por las redes sociales Allí se ve a la diva Rodando sobre su abdomen Mientras continúa Interpretando el tema Antes de pararse Y seguir Como si nada Hubiera pasado Sigue cantando desde el piso Pero obvio Es Madonna Mi amor Es la número uno Cuando se cortó la luz acá Cuando estuvo Madonna Se cortó la luz En el medio del recital Ella siguió cantando a capela En el estadio Es maravillosa Bestia Vos que sos Expertas en porrazos ¿Cuál es el peor calzado? Ah, te pasas en porrazos Porque yo no soy No, no No, pero te has tenido Caídas en fiesta El peor calzado El que vos sabés Que vas a una fiesta Y no te podés poner Y el taco El taco alto Alto, alto Sin plataforma Cuando no hay plataforma Que Vos tenés un taco alto Pero tenés la plataforma También alta Está todo bien Ahora cuando tenés empinado Primero que duele Sí Desde el macho del conurbano ¿Se puede caminar en sueco? Para mí es lo más incómodo Que hay en el mundo El sueco es re fácil ¿Cuál es el sueco? El sueco Ya no se usa más El sueco Una cosa de los 70 Lo que no tiene es flexibilidad Para el arco El arco Ok Yo cada vez que veo una piba así Es una tortura Salir así es una tortura ¿Pero por qué le mirás los pies a la piba? No, mira a los suecos Me encanta Bueno, con tantos años de carrera Madonna está acostumbrada A los imprevistos Durante los shows En el 2015 Tuvo un incidente En los Brit Awards En el que se cayó Por unas escaleras Tras un error de vestuario ¡Cuidado! Cambié el mundo Cambié la vida de la gente Ya está Le canto desde la cama Claro Y los gestón con 80 y pico Claro Qué tremendo Bueno, la gira de Celebration Parece que tiene bastantes imprevistos Días atrás se enfrentó A una demanda Por parte de sus fanáticos Por llegar dos horas tarde A los shows realizados El 13, el 14 y el 16 de diciembre En el Berklee Center De Brooklyn En Nueva York Ahora Si vos amás a una cantante Locamente ¿Le vas a hacer un juicio Porque llegó dos horas tarde? Se lo han hecho a Charlie ¿Eh? Cuando llegó cuatro horas tarde Si es un tema de dinero A un cooking Pero que hijos de puta No, pero la gente se lo hizo Claro, el público Y no pasó con Prince Pero es tu ídolo Te aman y te odian Te amo, te odio Dame más Tardaste un montón Como bien lo contaba Charlie Bueno, los demandantes Que apuntan contra la estrella Y contra la empresa productora Del show Live Nation Expresan que los espectáculos Programados para las 20.30 No empezaron hasta las 22.30 Vení acá A ver si Vení acá a esperar un show Grinman contó acá ¿Te acordás con Prince? No sé quién es Grinman Daniel ¿Te acordás Daniel? No sé quién es Daniel Daniel Ernesto Daniel Ernesto Del otro radio ¿No te acordás? Ni idea ¿Los Rolling Stones? Nada Es que trajo músicos acá Importante Ni idea Bueno, es un manager muy importante ¿Y qué dijo? Contó que cuando vino Prince No le vino Y él de alguna manera Encontró un lugar Donde el tipo iba a ir al boliche Así Que fue a Quería ir a Cemento ¿Cómo se llamaba? A la Casona A la Casona Bueno Los documentos legales afirman Que los retrasos Constituyen un ejercicio gratuito De publicidad falsa Tergiversación Retras ¿Qué más? Negligencia Y prácticas comerciales Desleales y engañosas También plantean Que Madonna Tiene un largo historial De no empezar Sus conciertos A la hora prevista Bueno, es Madonna ¿Qué querés? Ya sabés que te vamos a esperar ¿Puedo llegar a la hora Que se me canta el culo Porque sabés quién soy? Madonna Ah, bueno No, porque vos sos el de los zapatos altos Sí, el culo Mirá En culo y en tacos Mamá mía Ay, sigue habiendo mosquitos chicos Que yo no me entero Más que nunca En este momento Hay una invasión tremenda De mosquitos Pero tremenda De mosquitos Así que pónganse Todo lo que puedan Investigadores del CONICET Dicen que esta invasión Va a durar durante 20 días más Y que tienen una característica Son mosquitos de campo ¿Cuál es la característica? Que tienen que picar Atravesando cuero animal Entonces te hacen doler más ¡Ay, hijos de puta! Tienen una cosa Claro, están acostumbrados a picar vaca A picar vaca Igual, digo No se usa más fumigar Porque yo recuerdo Yo recuerdo Bueno También se usaba en un momento Dar, por ejemplo, vacunas Para que no hubiera la triquinosis Sí, sí Y en las plazas pasaban los chabones Claro, pero se usa fumigar en las plazas No hay Ya fue Y creo que no hay plata Me parece Mira ¡Ah! ¡Me escuche! ¡Me agarré de engue! 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 ¡Mirá, boludo! ¡Se ha estado roncha! ¡Está en terapia! ¡Me agarré de engue! ¡Se agarró malaria! ¡Me agarré de engue! ¡Es genial, boludo! ¡Me encanta! ¡No, no, no, me puedo más, boludo! ¡No puedo más! ¡Y presionado! ¡Qué alegría! ¡Sara, peor! ¡Está todo el jardín con Sara, peor! Bueno, pero empezaron las cosas ¡No, no, no van a empezar! ¡Por qué no, no! ¡Me hicieron la paritaria! ¡Ah! ¡Me muero, me muero! ¡Te juro! ¡Me duele la panza a reírme! ¡A mí me amó! ¡Perdón, perdón! ¡A mí me aumentaron el 15! ¡Sí! ¡Qué alegría! Bueno, Never Surrender, Nunca Rendirse, son unas zapatillas que lanzó Donald Trump y se agotaron en pocas horas. Donald Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos, chicos. ¡Viene ganando las infernas! ¿Ustedes entienden en el mundo donde estamos? Bueno. El mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Claro que lo entendemos si lo estamos padeciendo. Pasa en todas partes. El expresidente anunció la venta de calzado deportivo en la previa de la campaña para las elecciones presidenciales 2024. La traducción en español es Nunca te rindas. Una consigna más que sugestiva de cara a estos comicios que buscará revancha contra el actual presidente demócrata Joe Biden. Son raras las zapas, ¿eh? ¿Cómo son? Ah, sí. Ah, son de oro, son gold. Tipo básquet. Tipo básquet. Unas botitas. Botitas, una T de Trump o de Tincho, también puede ser. Y atrás, la bandera de Estados Unidos se ven las... Ya las... En la talonera arriba. La talonera arriba, bandera de Estados Unidos, azul, las estrellas en dorado y algo más que seguramente. Después hay unas rayas en rojo. Cuasi botín de oro de Messi. Cuasi botín de oro. Sí, podría ser. Blanquita la plataforma y abajo de todo roja. Ahora, bien, bien, Trump. Sí, sí. Si vos viste algún edificio de Trump en algún momento de tu vida, bien Trump. Muy dorado todo. Muy Homero Simpson también, podría ser también, ¿no? El lanzamiento se da un día después de que un juez lo condenara a pagar 355 millones de dólares por actividades fraudulentas. Ah, bueno. En el marco de la Sneaker Con, una convención de zapatillas de Filadelfia, en Pensilvania, el ex jefe de Estado apareció. Me chupa un huevo todo, se llama. ¿Me vas a hacer un juicio por 355 millones de dólares por actividades fraudulentas? Sé que no voy a tener ningún problema. Igual duele. Le debe doler al millonario. Y al millonario le debe doler. Le duele. Pero seguramente debe arreglar con la justicia. Seguramente. No, no sea ya. Y yo creo que en todos lados, ya a esta altura. El ex jefe de Estado apareció sorpresivamente y presentó el modelo Never Surrender de su marca. Ahí lo vemos como mira las zapatillas. Por supuesto, hasta sus propios logros y sus propias cosas las mira con desprecio. Porque todo es como despreciativo, o no ve y mira de lejos. El calzado tipo botita es dorado, tiene detalles de rojo y azul de la bandera estadounidense, la icónica letra T inicial del apellido del expresidente. En Estados Unidos el precio oficial de las Never Surrender es de 399 dólares. ¿Cuántos son 400 dólares? Chicos, yo no tengo idea. 400 mil pesos. Un poquito más. Lo que ganas vos. Sí. Más. Más. Te diría. No me alcanza ni con las zapatillas de trabajo. Para, no ganás 399 dólares por mes. No, 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 no. Es verdad que el sueldo mínimo es de 180 mil. El salario mínimo. No lo pases a dólares. Es tremendo, no lo pases. No importa. ¿Para qué querés zapatillas también? ¿Para qué querés? Bueno, pero en portales como... En portales como Ebay se venden a más de 7500 dólares. Ah, tranqui. Está haciendo negocios, sí. Y está pagando los 350 palos. En Argentina por ahora no se consiguen. ¿Y para qué las queremos, chicos? Poco después del lanzamiento, el propio Trump publicó un mensaje en su red social, Truth Social. Agotadas puso. Mirá la cara. Está gritando el gol ahí. Agotadas. Las zapatillas altas. Never surrender. Están oficialmente agotadas. Gracias. Escribió. Es que son tuiteros estos candidatos a presidentes o presidentes. Las multas contra Donald Trump por denuncias en su contra. El viernes pasado un tribunal de Nueva York le impuso una condena de 355 millones de dólares por actividades fraudulentas de su empresa, organización Trump, y le prohibió hacer negocios durante los próximos tres años en la ciudad de Nueva York. ¡Guau, mamá! Sí. A su vez, el 25, ¿qué me importa? Mirá toda la que tengo. Vení. No, mamá, te quiero mostrarnos en la cartera la que tengo. A ver. Mirá. Eso, ¿qué brilla qué? Eso lo llevo. No me digas qué. Oro. Son las detrás. Pero eso es el sencillo que llevas en la cartera. Es sencillo, nada más. Ah, mirá. Esto es sencillo. ¿Qué pagás, el lingote? Tengo lingote yo. Ah, no. Esa corriente de oro que vuelve a brillar. ¿Ah, con lingotitos pagás? Claro, con dientes. ¿Qué tenés, zapatillas de oro? Mirá, mirá, boludo. Mirá lo que... Oro. Oro verde. ¿Esto es rubí? Sí, mirá. Es esmeralda, todo es esmeralda. Todo es esmeralda. Todo es esmeralda. Puede ser que te hayas bañado en oro. Esto es carísimo. Carísimo. Mirá cómo me picó acá un dengue. ¡Dengue! 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 Sí. Ahora, hay cremita ahí porque el dedito me soplique. Porque todo tiene cremita. Se me soplique. Porque todo tiene cremita. Qué lindo, la combinación de los verdes es exacta. ¿Te gusta? ¿Quieres que te siga mostrando? Por favor. No, no. El pantalón, la cartera, el pantalón, la cartera y las chatitas, y las chatitas exactamente del mismo color. No, la gama, el mismo color. Es como el pelo de Trump y las zapatillas de Trump. Estamos viendo que sabe ver Nasi que en la gama de verde, tanto la cartera, la sandalia. ¡Abortera! 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 ¡Hasta la cartera! ¡Abortera! ¡Abortera! ¡Hasta la cartera! ¡Abortera! ¡Hasta la cartera! Bueno, no se puede más, chicos. A su vez, el 25 de enero, otro tribunal neoyorquino lo condenó a pagar 83,3 millones a la escritora y John Carroll por daños y perjuicios por sus comentarios difamatorios tras el juicio por abuso sexual. Y le falta un juicio todavía, que es por la entrada al Capitolio. Al Capitolio. Claro, y ese es el más... Ese todavía está. Pero, con todo eso, puede ser presidente de Estados Unidos en el 2024. Y con estas lindas informaciones... Tengo tres minutos más, puedo buscar más pavadas si quiero. No tengo mucho más. ¿Por qué no? Porque no tengo nada. Pero si tenés un montón de cosas. Pero no sé, tengo que leerlo, son tres minutos. ¿Vieron una cantante del Tren Sarmiento que lanzó su primer disco? No. Ay, ¿no la vieron? No, no se los voy a mostrar. Ume Boshi se gana la vida cantando y pasando la gorra en el Tren Sarmiento. Pero ahora obtuvo la posibilidad de publicar un álbum de la mano de D-Records. Todos los días, especialmente los fines de semana, en el Tren Sarmiento es el escenario de numerosos artistas callejeros, porque la gente trata de, en algún lado, poner su arte. Escuchemos. Es una canción de Los Redondos, ¿no? Cansados los días atrás. Está muy bien la viola, ¿eh? Sí. Bueno, Ume Boshi, cantautora, con una carrera que se desarrolla entre los estudios de grabación, bueno, la habitación, porque yo he visto muchas canciones que le salvaron la vida y son mi único lugar seguro. Yo creo que más que tener un objetivo tan claro es una forma de expresar mis angustias, alegrías y recuerdos. En muchas de ellas me canto a mí misma. Me hace acordar a Billie Eilish. Sobre todo cuando me recuerdo de chica. Hay algunas como Sábado y Chica de Plastic, que parecen alegres, pero en realidad están hablando de mucho desconsuelo acumulado por años y muchas situaciones que viví. Bueno, en total el álbum cuenta con nueve temas, uno de los cuales cuenta con su propio video en YouTube al cual se puede acceder a través de ese enlace. Otro video que apareció, este me gustó del trenzamiento, la felicitamos a la niña que, bueno, que alguien la descubrió. Otro video que apareció, que es el que voy a pedirte ahora, es el que les mandé anoche, es el de un muchacho que se puso a hacer canciones de protesta. Porque ahora se viene la canción de protesta. Es más, si ustedes quieren hacer sus canciones de protesta, Carlitos los puede ayudar. Protesta y frustración también. Protesta, frustración, tristeza. Lo que viene, lo que está adentro y no sale. Primero veamos lo que cantó este muchacho. Yo no te veo para ver si sí o si no. Primero veamos lo que cantó. Y si vos querés hacer tus propias canciones, acá Carlitos te ayuda. Escuchémoslo. Parece que ayer fue que estaba brindando pa'l año que viene. 40 años. Parece que ayer fue que estaba planeando un viaje a Esquel. ¿Y qué pasó? Pero tuve que cancelar. Decidí quedarme en casa. Me aumentaron lucidas. Me aumentaron pa' viajar. Y bueno. Y bueno. No llegó a fin de mes. Ni siquiera a mitad de mes. Y bueno, papá. Esta gente explotada ni con botas estoy bien. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo no llego a fin de mes. Ni siquiera a mitad de mes. Ojalá pudieras sacarme el Kini 6. Así yo llego a... Y con el Kini 6 llego a fin de mes. Uy, pobrecito, mi amor. Póremelo de nuevo. Pobrecito. Pero bueno. La gente está tratando de la mejor manera de salir adelante. Y qué mejor con una canción, ¿no? Las canciones... Cantando. La canción de protesta servía. ¿Cómo? Pedro y Pablo en aquella época. Y esto es como una canción de protesta. Pero es una canción de protesta distinta. Están trabajando para el año que viene. Me viene al 40 años. Parece que ayer fue que estaba planeando un viaje a Esquel. Pero tuve que cancelar. Decidí quedarme en casa. Me aumentaron lucidas. Me aumentaron pa' viajar. No llego a fin de mes, ni siquiera a mitad de mes. La tarjeta explotada, ni con cuotas estoy bien. No llego a fin de mes, ni siquiera a mitad de mes. Ojalá pudieras sacarme el Kini 6. Así yo llego a... Y con el Kini 6 llego a fin de mes. Chicos, 10 de la mañana con 2 minutos en la República Argentina. Empezamos. Uy, qué bueno con el tema que vamos a empezar. Con el Príncipe Harry. Cantando este tema. Hay una cuestión insoslayable en este momento y la tocamos todos los días, que es la prioridad número uno en las casas de los argentinos, sobre todo en las casas donde cuesta más llegar a fin de mes. Y es la inflación que, por supuesto, deriva en el aumento de la pobreza, como ya hablamos ayer y como vamos a seguir hablando. Pero en el medio suceden cosas que vale la pena mencionar, porque si no ante tanta urgencia, hay cosas importantes que quedan de lado. Resulta que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, formalizó la designación de Nicolás Casanceu como titular de la dirección Gesta de Malvinas, del Senado. Casanceu fue corresponsal en la guerra de 1982 y al darse a conocer esta nueva designación, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata sacó un comunicado en el que rechaza esta decisión porque dice que Casanceu es un negacionista que fue, leo textual, la cara visible de la dictadura militar en ATC en 1982 y que cubrió como casi único corresponsal debido a la censura el conflicto de Malvinas desde Puerto Argentino con las premisas de la época de contar el vamos ganando. La vicepresidenta hizo el anuncio en sus redes, dijo estamos muy orgullosos de que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas, así lo presentó, colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes. Y el anuncio pasó medio desapercibido porque mientras tanto había una mira puesta en la liepósito, anuncio de aumento en la luz y la garrafa, no se cerró el salario mínimo para los trabajadores del país, en fin, ahora estamos con los mosquitos. Bueno, todos temas que nos importan un montón, obvio, pero en el medio pasa todo esto. Por eso, ayer el interbloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación y dijo que Casanceu participó como corresponsal en la guerra de Malvinas por ATC, enviado por la Junta Militar, o sea, dice directamente, enviado por la Junta Militar, o civico-militar, para desarrollar la cobertura periodística en un relato direccionado por esta dictadura civico-militar, fue caracterizado como la cara de la guerra por Carlos Gorostiza, secretario de Cultura de Raúl Alfonsín, todo esto dice el comunicado de Unión por la Patria, reafirmando su rol como el constructor del relato oficial triunfalista del gobierno de facto, mientras los combatientes daban su vida en defensa de la soberanía nacional. No va a haber cambios en esta designación, eso está claro, pero vale la pena que sepamos qué otras cosas importantes están pasando mientras el presidente agrede en redes a nuestros artistas populares, mientras los bolsillos están cada vez más flacos. Y si hablamos de Malvinas, tenemos que contar que el canciller británico, David Cameron, llegó ayer a las Islas Malvinas en la primera visita de un ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido en 30 años, y uno dice, ¿para qué viajó? Y viajó hasta hoy, se supone que hoy se va, para decir que las islas son una parte valiosa de la familia británica, y dijo que la cuestión de la soberanía no está en discusión. O sea, eso que Argentina defiende hace años, que es que las Islas Malvinas son argentinas, Cameron viene a desafiarlo, obviamente Gran Bretaña tiene otra posición, pero viene a desafiarlo, presentándose en las islas con un cargo que es un cargo que no pisa el de canciller, las islas desde hace 30 años. Cameron visitó monumentos conmemorativos, tiene reuniones con legisladores, y Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, declaró a Cameron persona no grata en la provincia, y calificó a la visita como una nueva provocación. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué hace el gobierno nacional, qué dijo Cancillería Argentina. Nada. Es decir, el gobierno argentino, el que nos representa en el mundo, el que tiene el rol de defender nuestra soberanía, donde haga falta, y fundamentalmente en algo que desde hace muchos años está en disputa, que son las Islas Malvinas, no se pronunció sobre este hecho. Estas cosas también están pasando. Opa, cómo me gusta esta canción, pero para ponerla bien fuerte en mi casa y bailar, que es lo que hago en definitiva. No firma. Bueno, tampoco está mal. Negrita dice, ¿ves que son todos chimentos como Megan laburó en la embajada de Estados Unidos acá, estuvo un año, habla en español como italiano, rarísimo, dicen a ti. ¡Chimentos! Incomprobable aparte. Incomprobable, pero totalmente. ¿Vos sabés que Ana Tripicchio se comunicó vía YouTube al Pop Radio 101.5, al chat, y nos dice, en mi casa está lleno de mosquitos, porque tengo jardín, salgo afuera y hago una donación de sangre, pero sin permiso, me chupan toda, ellos se me prenden y creo que me van a disecar. Están fatales, chicos. Qué lindo que levanten cantantes buenos de la calle y los transportes públicos. Los amo, negra. Es que va a suceder cada vez más. Vos sabés que hay cantantes muy exitosos que tuvieron ese camino, como por ejemplo, te gustó o no, Ricardo Arjona, que cantaba en Calle Lavalle. Estaba con la guitarrita, Arjona, y estaba ahí. ¿Y qué le cantaba a la menstruación? A la caca de palo. Hola, negritos, hola, negra. Acá, persona de clase tomando mate y pizza fría. Reflexión sobre el príncipe es pelirrojo y los pelirrojos la tienen grandota. Para mí, sí. ¿Todo? Yo qué sé. Bueno, tampoco. No, yo tenía, pero no, una sola vez. No, no me acuerdo que lo hubiera tan grande. Perdón. Nada, quería dejar un tema de reflexión, dice la Valquinta de Sarandí. Gracias, Valquinta. Gracias. ¿Vieron cómo es? La come colorados. Sí. Un horror son las zapatillas de Donald Trump. Horrible, ¿vieron? Como todo lo que viene de este tipo. Negra, te amo, negra. Yo ya lo sé, si soy divina. Che, hablando de mosquitos, ¿vieron que hay una hamburguesa de mosquitos llamada cunga? No, ¿cómo? Bueno, acá el gobierno tendría que sacar una hamburguesa de mosquitos, porque hay que aprovechar lo que tenemos, nuestros recursos naturales. Si hay tantos mosquitos, hagamos hamburguesa. Pero, ¿por qué no? ¿Y con las moscas no se hace nada? Bueno, mosca no hay. ¿Vos una cunga? Bueno, la llamada mosquito burger, o hamburguesa de mosquitos, es un alimento de supervivencia que ha existido en África desde ese... Ahora vamos a tener que aprender de todo esto. Ya veo que... Me das medio kilo de mosquitos. Si estamos yendo hacia ahí, hace cientos de años que en África están... Comiendo mosquitos. Tiene un elevado contenido proteico y su valor nutricional es considerable. Además de que su consumo contrarresta las numerosas plagas de estos insectos en la región. Si te los comes, nada, ya está, no vuelven a... A picar. No te pican. Ah, mira. La hamburguesa, les digo cómo hacerla. El pastel de mosquito, mosquito burger, es un alimento considerado de... Ay, otra vez la misma. Chicos, recuerden, la primer parte, no, la segunda sí. Ahora, ¿cuántos mosquitos necesitas para una hamburguesa? Se llama... No te puedo decir, porque no lo sé. ¿Qué secreto? Cunga se llama. ¿Me traes una cunga? Sí. Pero con mucha mostaza. A mí, diet, una cunga diet. Es un alimento típico de los países de los grandes lagos de África, de Mozambique, Tanzania, Malagüin. Ahí estamos. Cunga, 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 traeme una cunga, 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 con freni, cunga, 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 con freni. Consiste en una especie de masa que se hace para la recolección de moscas o mosquitos que se comprimen para hacer algo similar a una carne de hamburguesa. Esta hamburguesa de mosquitos se suele freír, secar O acompañar con otros guisos Chicos, es que en algún momento La carne está carísima Mar lechocho con esto, ¿no? No creo Sí, pero era para jugar Esto va a ser para de verdad Por otro lado, la elaboración de este producto Ayuda a controlar las plagas Ya que existen enormes enjambres de estos animales Que afectan directamente a la población Son los principales portadores de enfermedades Para los pobladores y para sus animales de consumo Más o menos como estamos viviendo nosotros ahora Aprovechar todos los recursos Muchos de estos mosquitos se desarrollan en los múltiples lagos De la zona oriental de África Se suelen cazar con ayuda de una sartén Y aceite Se recolectan agitando La sartén Untado con aceite Untado En el aire y los mosquitos quedan pegados Es genial Asartenear Nos veo Nos veo haciéndolo ¿Qué estás haciendo, Carlos? Otra vez, de nuevo Sarteneando Salía que hacer golear Pero voy a comprar mosquitos Se hace una especie de pasta Con los múltiples mosquitos Y con las manos Se van presionando Para que molidos Se puedan integrar Inclusive el explorador Y misionero escocés David Livingstone Mencionó que tenía Un sabor similar Al del caviar Esta misma técnica Lo han repetido Con otros insectos Pero son alimentos De alto valor nutricional Así que ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? No, no quiero chequearlo Quiero empezar a hacerlo Porque hay que empezar a comer, chicos Hamburguesa de mosquitos No se va a poder 70 mil pesos Va a salir la combi Para los nenes Para el colegio ¿Cuántos cungas son eso? ¿Cuántos cungas? En cungas O lo mando O le pongo la combi Para que lo lleve al colegio O le doy de comer No te olvides De ponerle la lonchera A la cunga Ponerle cunga A la lonchera Cristian de Quilmes Te habla Buen día Sí, mi amor Buen día Hemos entendido Que no se fumiga Porque el veneno Que echan No solamente mata Los mosquitos Sino que mata Grillo Y todo otro tipo De insectos Que ande dando vuelta Por ahí por el pasto Y liquida todo El ecosistema Así dicen los ambientalistas ¿Y no hay para mosquitos Nada más? No Hola negros ¿Cómo va? Habla Carlos Tengo una amiga Que le pasó eso Que dice la negra Su novio Su ex novio Su mejor amigo De toda la vida Jardín hermano De la vida Resultó ser que El 31 De ahora De ahora Se enteraron Que el pibe Le cogía la novia A la otra No Se le contrapudrió No me cojan la novia Chicos No me cojan la novia Es lo único que les pido La reunión de grupal La reunión grupal Es lo primero que pide De verdad En serio No me cojan la novia Hola negros Buen día Estoy escuchando Ahí que están hablando De los perros El día que la gente Se oscura De dejar al prójimo Vivir como decís vos En el cante el orto Yo creo que el mundo Ya no va a existir más Porque es una 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 típica Del ser humano Preocuparse por lo que hace el otro Y no por lo que hace uno Roberto de San Isidro Gracias Roberto Gracias por el consejo Pero que ganas de romper Los huevos a la gente Roberto No vos no Roberto Dejen vivir Sí buen día Otra vez López de Belén Juan B. Justo Arreglando Una vez por mes Todos los meses Están arreglando eso Porque no lo arreglan Una vez por todas Como la gente ¿Cuál es Cuál es la empresa Cuál es la empresa Que lo está haciendo Lo está haciendo para el adulto Se rompe todo el pavimento Cada dos Es porque tienen materiales malos Como si nada Arman un aparato De la concha de la nora Y le ponen silicona Al piso Estamos cansados ya Basta Bueno no te pongas No te pongas No te pongas Así tampoco Cuestionas cosas imposibles De donde venimos Si no lo ves en arreglado Y no lo arreglan Te lo arreglan Y te quejas Está bien Te lo arreglan Con materiales de mierda Por eso se vuelve a romper Con mosquitos ¿Qué querés? Bueno andá a comer mosquitos La verdad te digo Les das Les das pana Que no tiene dientes Viejo Que país de desagradecidos Que somos Así No Un poco de metal En la mañana De la pop Llegó Magú Amiga Pero por qué ¿Cómo está? Te había olvidado Que era como la cabeza Sí No como La cabeza de que Es rara la cabeza Es la cabeza del argentino Y el alma De la patria Del conurbano Desde el corazón De Ciudadela Aquí A Palermo sensible Palermo Hollywood Palermo bicicleta chiquitita Gente grande 50 años Con una bicicleta Rodada a los chicos Y si no Andando en monopatín Y no lo viste Recién veo acá Uno de los directivos Me imagino con el pantalón Que de tres cuartos Pescadores y media Amigo Amigo Soy yo a los cinco años Cuando no me querían Los pantalones de largo Un poco de dignidad Hijo de puta Todos los productores Que salen de una radio De acá al lado Me han metido los iguales Con los pantalones Chupines Y Barbita Candadito Como Jorge Rial Que lo veo Jorge Rial No, no, no No, no, no Las patitas Hijo de puta Parece el logracito De mi sobrina De cinco años Esto es metal Amigo Púrime un poquitito De metal Ricardo Un saludo a chaval 11-64-04-101-5 Para que la gente También pueda pedir Su tema Con Coro y Pampa Coro y Pampa Arme la impronta Como Messi Que pide una parrilla Amigo Medio chista la parrilla Sí, pero no pide Ay, me mandás Algo para hacer Walk ¡Buenos días, viejo! Dale Ponete un poco de hermética Eres Mi seguridad Dalimán ¿Tu banda preferida cuál es? Hermética Hermética Lo hacían los pehuelch Hijo de puta ¿O no lo vio? Es verdad Es verdad Sí, claro Cuando venía con Indiada Cabalgando al ritmo del metal Doble bombón Dale El último metal Y nos vamos Guachaforro La sanconcha de Dios Yo también tengo Sentimientos homosexuales Pero no lo hago Por vergüenza Ante la deida Metal Suena En la pop Esto es la negra Esto es la negra pop La negra metal Magú Con M de metal Con M de morcilla Con M de mondiola Con M de mamá Con M de mamá Con tres A ver Primero busqué una Que era De una Un escándalo De un Espera Lo perdí Ya lo guardé de nuevo De una Mamá La madre La madre que mató La madrastra Que mataba a los pibes Pero como estaba La madre de la Barbie Que mataba a los perritos Los perritos No me pareció Dije bueno Lo voy a dejar Para mañana Para mañana Después encontré Bambi traumatizó a los niños Durante décadas Me encanta Tarantino tiene razón Y el relato original Era aún peor Peor No está mal No está nada mal Esta no está nada mal Y después tengo una Y después tengo una Que es un poco más larga Con mucho más De interés Pero que nos va a deprimir Porque no es muy distinto De lo que pasa hoy en día Todavía en nuestra Argentina De Felipe Piña Los primeros casos De la fiebre amarilla En Buenos Aires Me gusta Me gusta te digo Y venga Y venga Y está bueno saber De donde viene uno Quieren saber Fiebre amarilla Fiebre amarilla Pero es heavy Yo les aviso Bueno Este es el autor Felipe Piña No sé si lo tienen Lo queremos Hubo un aviso Pero claro Los muertos eran pobres De los barrios bajos De las marismas Y la epidemia del cólera De 1867 Con sus casi 600 fallecidos Fue tomada Como una comprobación De las leyes Maltusianas Que invitaban A los ricos A sentir cierto alivio Cuando morían Tantos pobres Se venían denunciando Las pésimas condiciones De vida De la mayoría De la población Que carecía De agua potable Y de servicios cloacales El nombre dado A la reina del plata No dejaba de asombrar A los visitantes extranjeros Que apenas se alejaban De los ricos Y elegantes salones Podían percibir Que no eran justamente Buenos aires Los que se respiraban En aquella ciudad Que crecía Desordenadamente Y que según El censo De 1869 Tenía casi 200.000 habitantes Un montón No había recolección De residuos Y los basurales Abundaban Particularmente En los barrios bajos Que tenían Que tenían el raro Privilegio De acumular desechos Propios Y extraños El método Para reducir Los volúmenes De basura Era absolutamente Insalubre Y consistía En pasar Por encima De los desperdicios Una gran piedra Aplanadora Que comprimía Los desechos Pero no los eliminaba Sino que los dispersaba Y los preparaba Para ser usados Como relleno De terrenos bajos Y desniveles Sobre los que En el mejor de los casos Se ponían adoquines ¿Cómo? Nada distinto De lo que sucedió Hasta ahora 1867 Sigo Los saladeros Arrojaban Displicentemente Sus desperdicios Orgánicos A las aguas Del riachuelo Que ya por entonces Distaba mucho De ser un riachuelo Agradable A todo este Insalubre panorama Se sumaba La falta De reglamentación Sobre el entierro De los fallecidos Que eran Inhumados Prácticamente A ras del suelo Y bastaba Una lluvia regular Para que los restos Cadavéricos Se incorporaran A los riachos Que confluían En el riachuelo Estamos en esta historia Estamos entendiendo Cómo vivía La porteñidad En ese momento En 1800 Todas estas fuentes Infecciosas Convivían Sin ser molestadas En la gran urbe Del sur El estado estaba Ausente Con aviso Y solo faltaba Que una epidemia Pusiera a prueba La eficiencia De las leyes Del mercado Y la peste llegó En enero De 1867 Todo parece indicar Que los vectores De la enfermedad Llegaron En un barco Procedente De Asunción Del Paraguay Y encontraron Muchos sitios Propicios Para reproducirse En los innumerables Charcos Y pantanos En las zonas Cercanas al puerto Ensañándose Particularmente Con las barriadas Populares De San Telmo Y Montserrat Los primeros casos Se dieron En las casas De inquinidatos Ubicadas en Bolívar 392 Y en Cochabamba 113 Y casi inmediatamente El episodio Dejó de ser una rareza Para generalizarse Faltaban 10 años Para que el doctor Carlos Finlay Expusiera su tesis En un congreso médico En La Habana Que demostraría Que el causante De la enfermedad Era un mosquito Llamado Aedes aegypti Y que el mal No se propagaba Por contagio Era el mosquito Te picaba Te picaba el mosquito Cagabas Un poco como ahora Ojo con los mosquitos Pero por aquellos días Esto pasó De 10 años Después se descubrió Para aquellos días En 1871 Frente a la ignorancia Cundió la histeria Y la histórica culpabilización De la pobreza Por parte De los miembros Del poder Es decir De sus propios causantes Que fueron Los conventillos Los que padecieron Este tipo peculiar De requisa Los desdichados Inmigrantes Desarraigados Perdidos En medio de la locura En que se hallaban Sumergidos Contemplaban Entre desolados Y temerosos A esos señores Que les impartían Órdenes incomprensibles Pues imaginate Otro idioma Viviendo en un En un Conventillo En condiciones De salud De salubridad Pésimas Recién comenzaban A entenderse Cuando a empujones Los echaban a la calle Muchas veces Sin dejarles recoger Sus pertenencias Es natural Que se resistieran Que gritaran Su desvalimiento Que intentaran Salvar lo poco Que tenían Pero Todo cuanto había En la casa Estaba condenado Policías Y comisionados Recogían Las miseras Camas Los tristes Muebles Los pobres Enceres E incluso La ropa De los inquilinos Los apilaban En el patio Y encendían Una estupenda Hoguera Verdadero Auto de fe Dice acá El conventillo Era encalado Desinfectado Y cerrado Los comisionados Y la policía Se iban Y quedaban Los inmigrantes En la calle Librados A su suerte Creció Exponencialmente Que entonces La xenofobia Y la persecución Contra los italianos En particular Contra los habitantes De los conventillos En general La fiebre Llamada amarilla Por la ictericia Que viraba El color De los enfermos Se extendió Rápidamente Por los barrios Más populares De la capital El número De muertos Se fue incrementando Día a día Hasta llegar Al 10 de abril Al récord De 563 muertos En un solo día Los hospitales Colapsaron Hubo que fundar Un nuevo cementerio Que se creó En la chacarita De los colegiales Aquel escenario De la juvenilla De Cané Del libro Se acuerdan Y como explicaba Borges Bueno Hace todo Un texto Las víctimas Eran transportadas En el llamado Tren de la muerte Que tenía como locomotora A la legendaria Porteña Partía En un claro ejemplo De viaje de ida De la actual esquina De San Joré Y Corrientes Y llegaba Con sus tres vagones Cargados de muerte Hasta la flamante Necrópolis Espantoso todo Espantoso 1871 Espantoso todo El presidente Sarmiento Y el vice Alcina Abandonaban la ciudad Y a sus habitantes A la buena de Dios Mientras la prensa decía Hay ciertos rasgos De cobardía Que dan la medida De lo que Un magistrado De lo que es Un magistrado Y de lo que podría dar De sí en adelante En el alto ejercicio Que le confiaron Los pueblos La ciudadanía Convocada por el Poeta Evaristo Carriego Se movilizó A la Plaza de la Victoria Hoy la Plaza de Mayo Allí unas 8000 personas Decidieron conformar Una comisión popular Presidida por el doctor Roque Pérez Que con notable decisión Y con acciones de heroísmo En medio de las cuales Falleció Entre otros El doctor Francisco Javier Muñiz Trató de llenar El vacío Dejado por el gobierno Ausente Y ocuparse De la situación De emergencia Imagínense La situación Si nosotros En pandemia En los tres años Que estuvimos Pasó lo que pasó Y teníamos todo Alrededor Y sabiendo Sabiendo lo que pasaba En el mundo Teniendo vacunas A nuestra disposición Imagínense esta Situación de muerte De echar a la gente Pobre de sus hogares De quemarle Sus pertenencias Y de que nadie Se hiciera cargo De absolutamente nada Y de inaugurar Un cementerio La cifra oficial De muertos Fue de 13.614 La mitad Eran niños Solo después De la tragedia Comenzaron a ser Debatidos Los proyectos Para emprender Las tareas Tendientes A que los habitantes De Buenos Aires Tuvieran agua potable Y cloacas Pero en cuanto Comenzaron a quedar atrás Los ecos De la fiebre amarilla Los proyectos Se fueron cajoneando Y solo se encararon Los que correspondían A Barrio Norte Recoleta Ya en esa época Ya en esa época No hay nada No cambia nada Donde moraban entonces Los poderosos De Buenos Aires Que habían abandonado Tras la epidemia Sus casonas De San Telmo Y Montserrat Para convertirlas En rentables E insalubres Con ventillos Las casonas Que tenían Las hicieron Con ventillo Y se vinieron Para esta zona A la peste Había pasado Las condiciones Que las había hecho posible Seguían prácticamente Inalteradas Habrá que esperar Hasta 1930 Para que las cloacas Y el agua potable Llegaran a la mayoría De los barrios De Buenos Aires Historias De Buenos Aires Que no sé A qué te hacen acordar Hoy en día Felipe Piña Historias de la fiebre amarilla La radio ¿Para qué está? Para informar chicos Para acercarte A la realidad Para que vos sepas Lo que está pasando En el mundo Para que no creas Que sos el ombligo De todo lo que sucede En la vida ¿Ok? Y hay gente Que te hace sentir Que es suerte Que no sos ella ¿Qué le pasó a esta chica? ¿Se acuerdan Del Yategate? Sí Cuando tuvo que renunciar Martín y Saurralde Que era jefe de gabinete En la provincia De Buenos Aires Porque se lo vio En un yate Muy caro En el exterior Con una chica Sí Que además Estaba metiendo los cuernos Igual viste que hay gente Que le gusta el yate Después lo ve a Trebuk En un yate Haciéndose fotos Tomando champán Pero si vos sos Trebuk Te podés ser un yate Si sos yo Ni avión privado Podés tomar No Porque si no Porque sos un buque No Pero ¿Qué pasó? No va que esta chica Con la que estaba en el yate Sofía Clerici Hace una serie de historias En Instagram Ay como me calienta Quiero Quiero Tortillerearme A Sofía Clerici No le robes la peluca Mirá como te saqué Los dedos Le robamos la peluca Le robamos la peluca Se la pongo en la conchita Que la vengan a buscar ¿Se acuerdan cuando peleaban Ellas dos Ella se encontró Porque son chicas muy de la noche Que se encuentran en los baños Que se roban la peluca Que se la ponen en la conchita Que bueno Son ellos Bueno Porque si no ¿Cómo las llamas? Después por teléfono Para invitarlas a un yate No claro Tiene que estar Siempre divinas En tanga En tanga Y haciendo fotos ¿Y cómo ella se mantiene tan bien? Bueno Ella pone una historia De su plato de comida De nosotros al aire Notamos Pone una foto De su plato de comida Y una bebida Se ve de lejos Entonces alguien le dice Perdón ¿Qué tomas? Y ella contesta Sangre ¿Cómo? Sí Sangre Sangre Entonces se ve que le preguntan Un poco más Entonces ella saca otra historia Muestra un tubito de sangre Y dice Para los que no me creen Tengo siempre Nueve tubos En mi heladera Barra freezer De sangre Y me tomo Un cuarto O medio tubo Por semana A veces en shot Cuando quiero algo Más intenso O lo mezclo en bebidas En este caso Lo hice con frutos rojos Por eso soy una muñe De porcelana Dice ella Por si no le entendiste El mensaje ¿Quién quiere dar? Chicos Qué fuerte Toma sangre Pero de menstruación O sangre de Es un poco oscura Te digo la verdad Vamos a ver la sangre Es un poco oscura Si quieren ir A la historia de Sofía Fíjense La sangre que se toma Esta chica Es como una versión De la condesa sangrienta Es como la condesa sangrienta Pero sin ser Sangre negra Bartori Es como Se toma eso No se sabe Si es menstruación Que se está tomando O Bueno chicos Yo tengo que Mi deber es informar Obvio Yo soy locutora nacional No soy periodista Soy locutora nacional Carna 26-26 Y mi obligación Con el público Es la información Y no se si ella Se toma Se saca sangre Y se la O se agarra Y agarra Una Estruja Estruja La copa Brindemos Brindemos Con la copa Paneme la canción Que yo te pedí Sabes la que te pedí Para terminar La que no se palma No le viene Que mi barrio Se canta así Para Clerici Si te chorré el bife Mi amor Tomatelo Siempre arriba Siempre contento Siempre fino Me chorrea el bife O es algo de joda Esta es la canción Que se puso de moda Me chorrea el bife Y no me importa nada Me voy con las pibas Toda retangada La que no se palma No le viene Me chorrea el bife Me chorrea el bife Me chorrea Me chorrea Me chorrea el bife Me chorrea ¿Qué? Me chorrea el bife Bueno Clerici Me chorrea el bife Bueno Clerici ¿Qué le vamos a hacer? Me chorrea el bife Me chorrea El tema no cambia mucho Pero es lindo Me chorrea el bife Me chorrea el bife Una vuelta para todos Me chorrea el bife 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 Es fuerte tomártela toda Es como la terapia automolecular Sí, pero sale... Baja, 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 baja Ahí está, y vino, vino, vino tomando, vino, vino, vino Muy bien, ahí, Julita, muy bien Mirá ese agente, cómo nos quedaba luego, cómo no renunciar Mirá cómo baila La que vino, la que vino con Andrés Que levante las manos otra vez La que vino, la que vino con Andrés Muy bien, nos despedimos con el culo de Clerici en primer plano Opa, cómo se la dejaría finita como un churro a ensaurarle La que no se palma no le viene ¡Ey! En mi barrio se canta así ¡Ey! 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 ¡Ay, que me va a girar na' Me chorré al Biffay, igual salgo de joda Esta es la canción que se puso de moda Me chorré al Biffay, no me corta nada Me golpe a las pibas, toda retengada Es para tirar una carrera política por la borda Hace buches con la cola Hace buches con la cola Si no lo estás viendo ¿Qué estás comiendo un chicle con la cola? Si no lo estás viendo te digo que en Pop Radio 115 En Youtube Le podemos estar viendo como Opa, no le chorrea Pero como el cometrapo Como trabaja Como trabajado ese cometrapo Ahí hacía el pelo Y como calienta eso Esa que toda la peluca No está esa parte Quiero eso Quiero esa parte donde Donde tenían el Qué fuerte Esa parte que Baja, baja, baja Baja, baja 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 Baja, baja Baja, baja Y vino, vino, vino tomando Vino, vino, vino tomando Espero que me lo traigas Me quedó un poquito de sangre ¿querés? No Tomémos algo No Pero tomate Te tiró Tomate frío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dejala, jala Ahí está, mirá ¿Qué pasó? Dejala, dejala Porque me la mato ¡Corta! Le metieron que trompar Amiga, mirá esto Es un trofeo De pelo Mirá, pelo de concha Pedazo de pelo ¡Tú antes de robera! ¡Tú antes de robera peluca ¡Me la pongo en la conchita! ¿En azo de gira? ¡Emeny! ¡Emeny! ¡Pará! ¡Mirá la micro ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú! ¿Qué me tocas, pedazo de trola? ¡Fu! 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 que me toca mi hermana que te caigo bien que nos parecen que que rica que te pasa que te rompo el 8 pedazo de pelotuda le sacamos la peluca le sacamos la peluca que la vengan a buscar chau chicos hasta mañana se quedan con Ronnie